Buenas tardes para todos, gracias por la excelente convocatoria que han hecho, gracias a Yonda y Oscar, gracias por la confianza y por venir a acompañarnos a hacer la difusión de nuestro evento, de nuestra visita, por primera vez a Imosi, una ciudad que me da la bienvenida de una manera tan generosa para presentar nuestro evento el día de mañana. Un joven con un alma vieja, porque desde mi edad y desde mi talento, yo podría estar juntando reggaetón, podría estar cantando pop, podría estar haciendo otras cosas muy diferentes, pero yo nací con el encargo de rescatar este romanticismo, este amor y esta estética de la música. Entonces, yo creo que es una definición bastante bonita para lo que Dios otorgó a mi vida. Y me considero también un comunicador, un vehículo de ese amor de Dios que lo utiliza a través de mí con el talento que Él me regaló. Mi trayectoria comenzó hace alrededor de 10 años, desde Colombia, un país de origen, cantando inicialmente en pequeños festivales a nivel nacional, donde yo tenía la oportunidad ya de ir compitiendo y mostrando un poco mi talento, cantando bolero, cantando salsa, paradas. Y luego me presenté en el programa Yo me llamo en el año 2012. Tuve la oportunidad de ser el elegido por el público para ganar en esa ocasión. Luego en el año 2015 vuelvo a participar como ganador a nivel de América, enfrentándome a los ganadores de los otros países y vuelvo a ser ganador. Y de ahí me vengo para México, en ese mismo año, en el 2015. Firmo con la disquera Universal Music como artista exclusivo. Y vamos presentando esos trabajos discográficos que ustedes están viendo aquí. El primero que presentamos fue Herencia Romántica, las canciones inéditas. Y el segundo fue un homenaje que hicimos en el Teatro Roberto Cantorral de la Ciudad de México, totalmente en vivo y sinfónico. A José José. Entonces, pues eso me da la oportunidad de ir recorriendo ya gran parte de todo el país. Pero he tenido yo la oportunidad de recorrer muchos países. Yo digo, de verdad, el trabajo porque es una carrera totalmente absorbente. Una cosa es lo que se ve, recorrer en las cámaras, en los conciertos. Y otra muy distinta que tenemos que vivir aquí detrás. Porque si uno no le pone disciplina, constancia, dedicación, sacrificio a esta carrera, pues no tiene resultados. Y eso requiere también muchas renuncias. Las renuncias son necesarias cuando uno tiene los objetivos muy claros. Bueno, ahorita yo creo que rescatar la balada romántica, rescatar el amor, volver a poner de moda el género romántico, sobre todo entre los jóvenes, que vean que hay una manera bonita de decir las cosas, una manera estética, que se puede escuchar muy buena música para pasarla bien, para enamorar, para tratar bien a las mujeres, para que no solo sea baile y fiesta y al otro día no te acuerdes de nada, sino que realmente sea algo del corazón, algo para la mente, para las emociones. Y si Dios me puso en esta posición desde mi juventud, para llevarle este mensaje a los jóvenes, tengo que tener ese objetivo muy claro. Y creo que la generación de antes, los papás, los abuelos que les tocó esta música, me están ayudando en esa carrera. Porque este disco, como se llama La Gira, se llama Dos Generaciones, el mismo sentimiento. En el sentido de que la generación que vivió esta música y vivió la época de todos sus artistas, pues ahora le transmiten a sus hijos y a sus nietos ese legado romántico. Tratan de definirme, pero como yo les digo, el único que me puede definir es el público. Y ustedes pueden ver y van a ser testigos mañana de la gran relación que yo tengo con el público mexicano. Eso es lo que realmente importa, lo que realmente interesa. Por encima de lo que digan, pueden decir lo que quieran, pero la calificación la da el público. Y mañana lo van a ver. No tuvimos más la oportunidad de seguir conversando, pero siempre fue muy bonita y muy cordial esa relación, esa amistad. Siempre vamos a estar de mira por otros países. Colombia también es un país que ya nos está esperando en el mes de mayo. Ecuador, Perú, Costa Rica en junio y Estados Unidos a partir de julio. Una gira también muy extensa. Es triste. ¿Para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? Este amor se escribió para la eternidad.